Muy bien, la clase pasada nos quedamos justamente en este componente que tiene que ver con uno de los procesos fundamentales dentro de estas funciones de soporte que tienen los sistemas naturales, que es la producción primaria y el reciclaje y descomposición. Y nos quedamos en este diapositivo porque de alguna manera, digamos, comenzamos a visualizar de que sobre todo en los procesos de descomposición y reciclaje existe un ensamble de comunidades realmente muy diverso y complejo que permite, digamos, asegurar la sostenibilidad. En funciones claves como la producción primaria. Estuvimos repasando la clase pasada en función de evidencia experimental de un sitio muy emblemático como es Who Are Broke? Que realmente en el balance de los elementos fundamentales, si no existe un reciclaje muy eficiente, es insostenible la persistencia no solo de los ecosistemas, sino de todo el portafolio de bienes y servicios que sostienen. Y aquí en este diapositivo lo que pretendemos visualizar es que incluso en lo que son las funciones de asimilación de un productor primario, en este caso un pino, una plántula de pino, existe una asociación con organismos que justamente resulta clave. Y resulta clave por varias razones, porque justamente permiten aumentar notoriamente el volumen del suelo, por ejemplo, que esa plántula puede explorar o que mejor dicho que todo el componente subterráneo o la rizófera puede contemplar y utilizar. Y además, estos hongos excretan enzimas y ácidos que son esenciales para la extracción de los nutrientes. Por ejemplo, uno de los casos mejor comprendidos es la habilidad o la capacidad que le brindan, por ejemplo, para extraer fósforo. Existen distintos tipos de micorrisa, aquellos que están por fuera o los que incluso, digamos, tienen estructuras que penetran las raíces. Pero esto es una asociación, ¿no es cierto? Es decir, estas micorrisas generan ciertas funciones que facilitan el establecimiento de las plantas, de los productores primarios y por supuesto contribuyen a todo el balance de producción primaria en el sistema. Pero obviamente para hacer esas tareas dependen del aporte de parte de esa producción primaria para sostener a las micorrisas, ¿no? Hay toda una excreción de materia orgánica en distintas fracciones que son fundamentales para obtener energía en este componente de las micorrisas. Pero, ¿cuál es el mensaje fundamental desde la perspectiva de un curso como este de sistemas socioecológicos? Lo que nos está mostrando es que esta función de reciclaje, regeneración de nutrientes, es un proceso realmente muy complejo donde intervienen una cantidad de componentes y cualquier afectación en estos componentes puede resultar adverso en el funcionamiento del sistema y por lo tanto desbaratar todo, no solo los servicios de soporte, sino todo el resto de los servicios de un ecosistema. Entonces, adentrando en la complejidad de esta cajita, digamos que son los sistemas naturales. Ahora, avanzando rápidamente, como ustedes comprenderán o anticiparán, hay una serie de factores externos o forzantes que controlan estos procesos, ¿no es cierto? Y uno de ellos es la temperatura. Y de alguna manera eso nos permite entender de por qué cuando vamos hacia latitudes más ecuatoriales o tropicales, la producción aumenta. Pero aumenta porque los procesos de reciclaje, recirculación y regeneración de elementos claves, de nutrientes, es mucho más rápido. ¿Y por qué? Porque la temperatura condiciona cualquier reacción química, cualquier componente del metabolismo. Pero cuando lo estamos analizando de esta perspectiva, fíjense en todos los procesos que termina condicionando. Condiciona la erosión de la estructura de la roca madre, del sustrato geológico sobre el cual se forma el suelo. Condiciona los aspectos fundamentales de funcionamiento del suelo, como por ejemplo, la descomposición del detrito y cómo se incorpora la materia orgánica al suelo. Entonces, aquí vamos a abrir un poquito este componente porque aparecen algunas diferencias sustanciales en los sistemas terrestres según en qué tipo de sustrato o en qué latitud están ubicados. Y luego vamos a mirar este problema abriendo un poquito la ventana de qué sucede en un ecosistema acuático, por ejemplo, de agua dulce o en los ecosistemas marinos. Lo primero es que en ese paradigma que nosotros tenemos en la cabeza de máxima productividad asociado a los bosques tropicales lluviosos, cosa que hemos visto en información gráfica en las clases anteriores, de que efectivamente son de los sistemas más productivos. Aquí aparece un elemento en esta afirmación primera en este diapositivo, algo que puede resultar contraintuitivo. Es decir, bueno, estos son los ecosistemas más productivos que conocemos del planeta, sin embargo, están asociados a suelos de muy baja fertilidad. ¿No es cierto? Y aparece una discrepancia aquí. Bueno, como estos ecosistemas que son los más productivos desde el punto de vista de la fertilidad del suelo son los más pobres. ¿Por qué son los más pobres? Porque son suelos muy erosionados, son suelos con un bajo porcentaje de arcilla. Y por lo tanto, son suelos donde la retención de nutrientes es muy pobre. Entonces, la pregunta clave es, bueno, ¿cómo se sostiene esa elevada productividad? Se sostiene justamente por una muy rápida regeneración de nutrientes y rápida asimilación y una eficiente retención de nutrientes en esa asociación plantas micorrisa. Y eso es importante para entender que en un bosque, ¿no es cierto? Esa zona donde se termina acumulando la hojarasca, los restos vegetales, se descompone y termina siendo asimilado, eso está totalmente acoplado en el espacio en un bosque, como un bosque tropical lluvioso. Vamos a ver que esta función, este acoplamiento que está, digamos, muy superpuesto en el espacio, en un bosque tropical, es totalmente distinto a lo que pasa en un lago o en un océano, donde estos procesos se pueden desacoplar en el espacio, se pueden desacoplar en profundidad. Ahora, la pregunta clave, ¿por qué estos suelos son tan pobres? ¿Por qué son tan erosionados? ¿Por qué son en general muy erosionados o tienen un bajo contenido de arcilla? A ver, ¿quién se anima a levantar la mano y explorar una explicación para este patrón? A ver, ¿quién se tira al agua? Ismael, adelante. Hola, buen día. Yo escuché una vez que son suelos tan profundos, que en realidad como que el contenido de arcilla, no sé si se va muy a las profundidades, y eventualmente los nutrientes. Entonces, por eso la superficie del suelo, por la parte, el primer perfil de algún modo es tan estéril o es tan poco fértil. Por lo menos, eso es lo que escuché alguna vez, como para la explicación de la selva amazónica, bueno, que es una zona muy inundable, pero con suelos muy, muy profundos. A ver, Bania levantó la mano. Adelante, Bania. Hola, sí. Podría ser quizás porque los bosques tropicales, el docel, o los árboles son tan densos en las copas arriba, que los suelos abajo son desnudos, no tienen cobertura. Quizás por lo mismo son más erosionados y más pobres, en comparación, por ejemplo, con los pastizales. A ver, buenos argumentos, pero esto lo tenemos que mirar en una perspectiva de tiempo importante. Y lo que sucede en los suelos de los bosques tropicales lluviosos, por ejemplo, tomemos como modelo la cuenca amazónica, es que son suelos muy antiguos. Es decir, son suelos que han permanecido bajo distintas conformaciones, bosques, sabanas o distintas formaciones más arbustivas, pero son suelos muy antiguos que, a diferencia de otros suelos en el continente, se han formado hace mucho tiempo atrás, o, por ejemplo, son suelos que nunca quedaron bajo cobertura de glaciares, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista temporal, estos suelos son muy antiguos. Al ser muy antiguos, obviamente, van, si bien los procesos de regeneración y recirculación son eficientes, siempre hay una pérdida neta, ¿no es cierto? Y esa pérdida, a lo largo de muchos años, miles, miles de años de evolución, parte de esa fertilidad se pierde. Pero, obviamente, en estos sistemas, ya sabemos que la fertilidad se mantiene por una muy eficiente regeneración y recirculación. Pero esto nos permite entender, también, muchachos, por qué cuando se produce, por ejemplo, una de las alteraciones más frecuentes que podemos observar en la cuenca amazónica, como es la deforestación, la agricultura que se pueda desarrollar sobre estos suelos, muchas veces no es sostenible más allá de dos o tres años, porque la fertilidad es muy baja, y esa poca fertilidad que queda en el suelo, en dos o tres ciclos de agricultura, se pierde. O nos permite entender por qué las poblaciones nativas, muchas poblaciones nativas en la cuenca amazónica, para, digamos, compensar esa baja fertilidad del suelo, ¿no es cierto? Tenían una serie de prácticas muy interesantes, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, incluía el mezclar el suelo con sedimentos de ríos, ¿no es cierto? O, por ejemplo, también combinarlos con sistemas de compostaje, con todos los residuos orgánicos, que en algunas poblaciones nativas incluso incluye, por ejemplo, el procesamiento de las propias heces de los humanos, ¿no? Es decir, aquí nos empieza a aparecer el vínculo de no solo una serie de respuestas de efectos antrópicos, muy relevantes, por cierto, y muy actuales, sino también entender procesos de adaptación y de coevolución, ¿no es cierto? Donde poblaciones establecidas de hace miles de años en esta cuenca desarrollaron también agricultura de subsistencia en estos territorios, pero para sobrellevar las características del suelo, desarrollaron una serie de estrategias justamente para compensar la baja fertilidad de los mismos, ¿sá? Entonces, acá aparece un primer elemento que termina siendo decisivo, que tiene que ver, bueno, con el tiempo en que ese suelo ha permanecido, y eso nos vincula con trayectorias en muy largo plazo, holoceno, pleistoceno, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo nos llama la atención sobre el origen del suelo. Por ejemplo, vamos a ver que hay suelos muy fértiles, que son suelos muy jóvenes y que, por ejemplo, se han originado a partir, por ejemplo, de erupciones volcánicas relativamente recientes, hablando en términos geológicos, ¿sá? Entonces, aquí, este ejemplo nos permite entender más en profundidad esos esquemas conceptuales que analizamos en el principio, en el inicio de este módulo 3, por ejemplo, tomados del libro de Chapin. Voy a seguir compartiendo con ustedes este archivo y avanzando. Por favor, cuando tengan preguntas o dudas, con mucho gusto intervengan y vamos avanzando. Lo que es claro, entonces, es que en algunos sistemas que son muy productivos, eso no necesariamente tiene un correlato con la productividad del suelo. En muchos otros sistemas sí lo tiene, por supuesto. Pero hay casos paradigmáticos que no lo tiene y eso está asociado a estos procesos claves que se indican en el diapositivo. Y esto ya nos alerta de algo que algunas transformaciones del uso del suelo, como por ejemplo, deforestación para crear praderas y sustentar ganadería, es una transformación no sostenible en el tiempo, pero no exclusivamente asociado al incremento de los niveles de CO2 de la atmósfera y perder capacidad de asimilación y retención de carbono, sino porque además resulta muy difícil después o lleva mucho tiempo que ese bosque logre restablecerse luego de una transformación tan drástica. ¿Por qué? Porque, bueno, está sobre un sustrato muy pobre. Fíjense, la hojarasca y otros detritus no representa una reserva gigantesca de nutrientes. La clave está en la eficiencia de cómo recircula. Si nosotros analizamos algunas propiedades muy básicas del sistema, como porcentaje de la biomasa vegetal más detritus, la hojarasca como porcentaje de la biomasa total más detritus, esto representa, para tener una idea, un 20% en bosques templados de hoja angosta, pero representa un 5% en bosques templados más añejo y de madera dura. Estos números, muchachos, por supuesto, la idea no es que se los graben ni los recuerden, pero nos está hablando simplemente de magnitudes. Bueno, ¿qué representa la hojarasca en términos de biomasa si está jugando un papel tan importante en mantener la productividad a través de los procesos de descomposición y regeneración? Pero fíjense que ese porcentaje es muy bajo cuando estamos hablando de bosques tropicales. ¿Qué nos están diciendo estos datos? Estos datos lo que nos está diciendo que toda hojarasca que cae en un bosque tropical se descompone rapidísimo y por eso la biomasa de la hojarasca en relación al porcentaje de la biomasa vegetal más todo el resto de los desechos es muy bajito, pero es muy bajito porque todo lo que cae, cualquier hoja que termina cayendo al suelo es rápidamente descompuesto y por tanto no hay gran biomasa acumulada de hojarasca. Ese 1 o 2% lo que nos está hablando es de la velocidad y la magnitud del proceso de descomposición de la hojarasca. Todo lo que cae se descompone muy rápido. Ahora, fíjense este otro dato Cociente de fósforo por unidad de biomasa entre el suelo y la vegetación Es decir, analizo el pool de fósforo que hay en el suelo y lo relaciono con el pool de fósforo que tengo en la biomasa del bosque. Fíjense que esa relación en un bosque en Bélgica es 23.1 Es decir, tengo mucho fósforo en el suelo en relación a lo que tengo en la biomasa Pero fíjense en un bosque tropical ahora nos movemos continente a África, Angana Es 0.1 Eso significa que tengo mucho más nutrientes en la biomasa que en el suelo Por lo tanto, si yo voy a practicar deforestación me llevo gran parte de ese pool de nutrientes o mejor dicho, me llevo el principal pool de fósforo del sistema Por lo tanto, el sistema no necesariamente tiene capacidad de regenerarse rápidamente porque el suelo en el cual está sustentado, digamos ese ecosistema es muy pobre Y esa relación 0.1 nos está hablando de qué tan pobre es Por lo tanto, como generalización en los trópicos mayoritariamente existen suelos pobres Pueden existir suelos ricos en los trópicos, por supuesto Y eso están vinculados a áreas activas geológicamente Por ejemplo, por actividad volcánica en las zonas tropicales Los suelos pobres Acá aparece un término que pueden encontrar en muchos textos Y que después, por ejemplo, cuando nos movemos hacia el componente de los sistemas acuáticos Son términos que se utilizan también Como el de oligotrófico Nos está hablando de limitación de nutrientes Ecosistemas que son probres Se encuentran en áreas geológicamente estables ¿No es cierto? Es decir, que se han formado hace mucho tiempo Miles y miles de años Por lo tanto, son suelos más viejos Y los procesos Con el tiempo hay una pérdida De algunos componentes Sobre todo de arcilla En los suelos Simplemente por la erosión Y las correntías superficiales A lo largo de miles y miles de años Y esto es un componente clave Porque el contenido de arcilla Regula, por su capacidad de intercambio cationico Regula una cantidad de elementos Entre ellos los nutrientes Obviamente hay otras adaptaciones importantes Que nos permiten entender En definitiva Bueno, por qué un bosque tropical lluvioso En la Amazonas O en Ghana O en otras partes de la biósfera Son tan productivos Existen además Múltiples estrategias Más allá De lo eficiente Y lo rápido Que son los procesos De descomposición Y recirculación Tiene que ver Por ejemplo Con adaptaciones En la propia En el propio componente De productores primarios Mayor longevidad De las hojas Por ejemplo Traslocación de nutrientes Cuando esa hoja Ya cumplió su ciclo de vida Y senese Es decir Debe de caer Hacia el suelo Con todo el contenido De fósforo O de nitrógeno Se trasloca Parte de ese contenido Hacia la biomasa De ramas Etcétera Y luego se vuelve A reutilizar En una nueva hoja Y obviamente Hay toda una estrategia Que tiene que ver Bueno Si tengo que ser Muy eficiente En la descomposición En la recirculación Cuanto más Denso sea La red de raíces Cerca a la superficie Del suelo Mayor capacidad Tengo de capturar Estos nutrientes Que se recirculan En la superficie Del suelo ¿Está? Movámonos Un poquito Hacia Otro tipo De ecosistema ¿No? Cuando nosotros Estamos Analizando Un ecosistema Acuático Independientemente Que estemos parado En un lago O estemos parado En el océano Lo importante Lo primero Que tenemos que tener En cuenta Es que Acá Si existe Una separación Espacial Entre Aquellos Estratos Donde Ocurre La producción Primaria En relación A aquellos Estratos Donde Fundamentalmente Se descompone La La materia Orgánica ¿Está? Obviamente Eso va a depender Porque la descomposición Fundamentalmente En un ecosistema Acuático Ocurre En la Interfase Agua-sedimento ¿No es cierto? Eso no quiere decir Que mientras Partículas De materia Orgánica Van cayendo En la En la columna De agua No se descompongan Por supuesto Que eso existe Pero La mayor Parte del proceso Termina ocurriendo En esa Interfase Agua-sedimento Entonces Acá ya Empezamos A entender Algo Que es Fundamental Y es que La profundidad Del sistema Termina Condicionando La productividad De estos Ecosistemas Acuáticos Y nos Permite entender Por qué Hay Zonas Del océano ¿No es cierto? Que son Muy poco Productivas ¿No es cierto? Y justamente Son zonas De una Gran Profundidad Donde justamente Nos queda Desacoplado En el espacio Las zonas De producción Donde hay disponibilidad De luz Hay fotosíntesis Y las zonas De regeneración Descomposición Y recirculación Esto si lo miramos En el capítulo Exclusivamente De cuerpos De agua dulce Es más evidente Los cuerpos Los lagos Por ejemplo Cuanto menos Profundos Son Tienden a ser Más productivos En relación A lagos Que tienen Cientos De metros ¿Está? Entonces Fíjense Aquí Los suelos Y los sedimentos Acuáticos Difieren En dos aspectos Centrales Con el modelo De ecosistemas Terrestres Que hemos estado Analizando En los sistemas Acuáticos La liberación De nutrientes Ocurre Perdón En los ecosistemas Terrestres La liberación De nutrientes Ocurre Cerca De las raíces De la planta En el medio Acuático Puede ocurrir Muy lejos De las zonas De producción ¿Está? Y otra Característica Muy interesante Es que la liberación Los procesos De descomposición Y liberación De nutrientes En los ecosistemas Terrestres Es fundamentalmente En presencia De oxígeno Son procesos Aeróbicos En cambio En los sistemas Acuáticos Mayoritariamente Estos procesos Son anaeróbicos Es decir Ocurren En ausencia De oxígeno ¿Está? Y esto Gobierna Totalmente La dinámica Y la velocidad De los procesos De descomposición Y recirculación ¿Está? Termino Con una observación Importante Cuando analizamos El caso De los ecosistemas Marinos Esto nos permite Entender Por qué Tenemos además Algunas zonas Muy productivas ¿No? Por ejemplo Pensemos En la costa De Perú O muchas De las costas Del Pacífico En América del Sur Que son Tremendamente Productivas Y son productivas Porque justamente Existen zonas De surgencia O lo pueden También leer En sus Designaciones En inglés Que son Upwellings ¿Qué significa esto? Significa Que hay zonas Sobre la costa Del Pacífico Que por El sistema Global De corrientes Existe Un Afloramiento De agua Que transcurre Sobre el fondo Y que emerge En determinadas Zonas Por ejemplo Costeras Del Pacífico Y eso Trae una carga De nutrientes Impresionante Y esa carga De nutrientes Se encuentra Con una zona Iluminada Y por lo tanto Va a ser Muy productiva Pero no solo En términos De producción Primaria De cuánto Fitoplancton Hay Qué biomasa Hay Sino Obviamente Después En el resto De La transferencia De De esa producción En los siguientes Eslabones Y por lo tanto Nos permite entender Por qué Algunas Pesquerías Son Muy productivas En algunas Regiones Del Planeta ¿No es cierto? O por ejemplo Cuando analizamos El Atlántico Y Tratamos de entender La productividad De las Pesquerías Que por ejemplo Están en el Atlántico Sudoccidental ¿No es cierto? Y vamos a ver Que una parte Una cantidad De especies Muy Relevante Desde el punto De vista De la De la pesca Comercial En definitiva Está acoplado A La interacción Entre Todo El aporte Que hace una Cuenca gigantesca Como el río De la plata En el océano En una zona De una De una gran Complejidad Porque no solo Hay aportes De elementos Por Las cuencas Del Paraná Y del río Uruguay Sino que al mismo Tiempo Ocurre en una Zona Donde hay También Confluencia De corrientes Que vienen Desde los trópicos Como la corriente Cálida Brasil O corrientes Que vienen Desde la Antártida ¿No es cierto? De las Malvinas Como Las corrientes Frías Y terminan Convergiendo Justamente En esta zona Donde Termina Sucediendo También El aporte Gigantesco De material En suspensión Pero por supuesto Nutrientes En el Atlántico ¿No es cierto? Entonces Estos elementos Nos permite Comenzar A ordenar El puzzle Y nos permite Entender Por qué En algunas Zonas Del océano O cuando Analizamos La distribución De las pesquerías ¿Por qué están Localizadas Las más productivas En algunas zonas Y no en otras? Esto lo paso Rápidamente Porque quiero Mostrarles Un elemento Interesante Que tiene Que ver Con esto Hay un Hay un Caso De transformación Global Que justamente Ya Lo destacaba Los trabajos De Rostrom Con respecto A los límites Planetarios Que tiene Que ver Con la alteración De algunos Ciclos Biogeoquímicos Globales Y uno De ellos Tiene que ver Con el fósforo El nitrógeno Y el carbono En el caso De un fenómeno Que seguramente Ustedes Ya Han tenido Contacto En múltiples Ocasiones Que tiene Que ver Con la Autrofización Es decir El enriquecimiento Que tienen Muchos ecosistemas No solo Continentales Sino que También Se observa En ecosistemas Costeros ¿No es cierto? Donde Hay Un suministro Permanente De nitrógeno Y fósforo De múltiple Origen Malas prácticas De fertilización En los sistemas Productivos Pero también Serias carencias De los sistemas De tratamiento De aguas residuales ¿No es cierto? Lleva a este fenómeno De la autrofización Acá Les pongo Un gráfico Que me parece Muy interesante La historia Detrás de esa foto Que están viendo Porque nos muestra Una serie De paralelismos Que Hemos estado Que en otras Oportunidades Hemos observado Como por ejemplo Todo La Digamos El debate Y el lobby Vinculado A Por ejemplo La incidencia Del tabaco En el cáncer De pulmón ¿No es cierto? O Todas las Discusiones Y análisis Vinculados A la causalidad Del cambio climático ¿No? Es como En un momento Hay Una Un enfrentamiento Una divergencia Muy grande Entre posiciones Que muchas veces Vienen aportadas Por el mismo Ámbito Académico Obviamente Tratando de proteger Ciertos intereses Corporativos ¿No es cierto? Pero que este caso De la Autrofización También lo ilustra Y voy a pasar A detallarles La Autrofización Es un Es un Fenómeno Que Comienza A prestarle Se le comienza A prestar Mucha atención Fundamentalmente A partir De un Incidente Muy serio Que ocurrió En Japón A principio De la Década De los 60 No me acuerdo Si fue a principio En los 60 O final En los 50 Donde En Kioto En una jornada Bueno Mueren miles De personas Consumiendo Agua Y bueno Lo que ocurrió Fue que Consumieron Niveles Muy altos De una toxina Producida Por una Cianobacteria Que Estaba dominando El 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 Uno de los Lagos Más Este Más Antiguos Que Existen En el Planeta Y bueno Ahí Comienza A generarse Mucho Interés Y Preocupación Incluso Naciones Unidas Tiene un Comité Internacional De Lagos Justamente Para tratar De entender Qué es lo Que Había Ocasionado Ese Problema Y Cómo Se podía Mitigar O Evitar ¿No? Y en ese Momento Existe Mucha Discusión De Bueno Cuál Es el El Responsable En última Instancia ¿No? En esos Años Estamos Hablando De la Decada De los 60 Los Detergentes Que Se Utilizan Habitualmente En la En la Limpieza Tenían Formulaciones Muy Distintas A la Que Tienen En la Actualidad Y Justamente Tenían Un Alto Contenido Fósforo ¿Tá? Entonces Existe En ese Momento Mucho Debate Si Lo Que Está Generando La Eutrofización Es un Incremento En la Concentración De Fósforo O Si Puede Ser Causa O Puede Estar A A El Incremento Por ejemplo De Nitrógeno O De Carbono Etcétera Y Bueno Y En ese Debate Hay Mucha Lucha Entre El Sector Académico Las Corporaciones Industriales Etcétera Y Bueno En Un Momento A Principio De Los Años 70 Se Decide Hacer Un Experimento A Gran Escala Y Esa Foto Proviene Justamente De Canadá Donde Existen Múltiples Lagos No es Cierto Hay Tantos Lagos Que Se Enumeran Porque No da Para Ponerle Nombres Y Aquí Estamos Viendo Justamente Un Lago No es Cierto Que Se Utilizó Vamos A ver Algunos Experimentos Al Respecto Este Lago En Concreto Se Le Agregó De De Forma Paulatina Y A Lo Largo De Los Años Una Pequeña Entrada De Fósforo Simulando Justamente Las Entradas De Fósforo Que Se Observaban En Otros Ecosistemas Y Bueno Pueden Ver La Respuesta Dramáticamente Distinta A Lo Que Existe En El Lago A Lo Que Se Observa En El Lago Vecino Que Obviamente Está Sobre La Misma Geología No es Cierto Está Rodeado Del Mismo Bosque Etc Aquí La Única Diferencia Es Que Este Sistemita Recibió A lo Largo Del Tiempo Una Entrada Permanente De Nitro De Fósforo Como Por Ejemplo Tiene Muchos Lagos Asociados A De Repente Centros Urbanos Que No Tienen Sistemas Adecuados De Tratamiento De Fluentes Pero El El Experimento Así Más Importante Este Que Les Estoy Narrando Es Del Lago 227 Otro Experimento Muy Interesante Se Hizo En Lago 226 Tengan En Cuenta Que Este Conjunto Enorme De Lagos Que Están Viendo En Esta Imagen Se Genera Justamente Por La Retracción De Los Glaciares En La Transición Entre Pleistoceno Y El Holoceno Lo Mismo Pueden Observar Ustedes En El Sur De La Patagonia De Argentina No Es Cierto Y En Tierra Del Fuego Donde Aparece Una Cantidad De Lagos Que Justamente Se Forman Por La Retracción De Glaciares En El 226 Fíjense Que Interesante Lo Que Se Decidió Fue Bueno Vamos A Dividir Un Lago No Es Cierto Con Una Con Un Material Plástico Y A Uno A Este Lago Se Le Agregó Carbono Y Nitrógeno Y A Este Lago A Esta Otra Mitad Mejor Dicho Se Le Agregó Carbono Nitrógeno Y Fósforo Y Bueno Pueden Ver La La Diferencia Sustancial Acá Lo Tienen Ya En Agosto De 1973 Esto Había Comenzado Un Tiempito Antes Fíjense La Diferencia Sustancial En El Nivel De Biomasa En Este Caso De Algas No Es Cierto Y De Cianobacterias Entre Un Sistema Y Otro Obviamente Esto Es Un Es Un Experimento Difícil De Implementar Por Los Costos Asociados Pero Desde El Punto De Vista Digamos De La Evidencia Experimental Muy Robusto En El Sentido De Que Aquí Efectivamente Hay Dos Tratamientos Pero Esos Dos Tratamientos Están Sobre Un Mismo Lago Tiene El Mismo Origen Tienen Las Mismas Características Iniciales Etcé Bueno Este Experimento Permitió Delucidar Y Estamos Hablando De Principio De La Década De Los Setenta Delucidar Este Problema De Bueno ¿Cuál Era La Causa Última De La De La Autrofización ¿No es Cierto? Este Fenómeno Que Había Generado Tanta Preocupación A Principio De Los Años Sesenta Ya Hacia Finales De Los Sesenta En 1969 Aparece Ya Una Síntesis Muy Interesante Y Sobre Esa Síntesis Se Decide Proceder A Hacer Estos Experimentos A Gran Escala Sobre Todo Para Dirimir La Controversia Con La Industria Química Porque Esto Tuvo Una Consecuencia Muy Grande Que Fue La Reformulación Completa De Los Detergentes Y Hoy Día Utilizamos Detergentes Muy Distintos A Los Que Usábamos En Esa Década Con Formación Con Formulaciones Que No Tienen Un Contenido Alto De Fosforo Y Eso Se Generó Justamente A Partir De De Este Momento En La Historia Del Conocimiento ¿Está? Este Muy Bien Lo Importante Es que Lo Que Lo Que Nos Muestra Este Este Ejemplo Es que Obviamente Muchos De Las Actividades Antrópicas Modifican El Balance Y Los Ciclos Biogeoquímicos Y Algunos De Estos Ciclos Biogeoquímicos Terminan Afectando Elementos Que Denominamos Nutrientes Limitantes Como Por Ejemplo Nitrógeno El Fósforo ¿Por Que Los Denominamos Limitantes? Porque Justamente Cuando Analizamos Que Concentración O Que Masa Hay En El Suelo O En El Agua Y Analizamos La Contribución De Esos Elementos En La Biomasa De Los Organismos Vemos Un Desbalance Muy Grande Es 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 El Nitrógeno El Fósforo En La Biomasa De Los Organismos Es Enorme Y La Disponibilidad Que Hay En El Medio Circundante Es Muy Baja Por Lo Tienden A Ser Limitantes Y Eso No Nos Sorprende Porque Bueno Ya Sabemos Que En Los Sistemas De Producción De Alimento Que Utilizamos Justamente Tratamos De Asegurar Esos Elementos Fundamentales Que Nos Aseguran Una Alta Producción En El Sistema Disponibilidad De Agua Y Generalmente La Generamos Con Una Fertilización Mineral Aportando Nitrógeno Fósforo Y En Algunas Formulaciones Potasio Pero Obviamente Este Mismo Tipo De Análisis Nos Permite Entender Que Es Lo Que Pasa También En El Océano Acá Justamente Estamos Viendo La La Pampa Argentina No Es Cierto La Provincia Buenos Aires Y Estamos En Una Fotografía Aérea Justamente Viendo La La Distribución En El Espacio De Una Biomasa Elevada De Fitoplancton De Microaggas ¿No Cierto? Y Esto En Este Caso Está Asociado A Todos Los Aportes De Nutrientes Que Está Haciendo La Cuenca Del Río De La Plata Que En Definitiva Es La Segunda Cuenca En Extensión Del Continente Luego Del Amazonas Es Es Fíjense Para Tener Una Idea Aquí Termina Drenando Desde San Pablo Pantanal Y Su Límite Con Bolivia Y De Ahí Hacia Abajo Este Todos Los Nutrientes Que Pueden Ser Aportados Por La Correntía Superficial Todos Los Nutrientes Que Pueden Ser Aportados Por La Cantidad De Ciudades Que Está En Esta Cuenca Entre ellas San Pablo Pero Miren El Paraná Y El Río Uruguay Y Van A Ver La Cantidad De Ciudades Que Hay Bueno Todo Eso También Termina Explicándonos Esta Enorme Productividad Que Vemos Por Ejemplo En Una Imagen Capturada Sobre El Atlántico Sudoccidental Justamente Sobre La Provincia De Buenos Aires Preguntas Hasta Acá Muchachos Y Vamos A Pasar A El Componente De La Trofodinámica Decir Bueno Como Esta Ya Entendimos Las Claves Que Nos Explican La Producción Primaria En El Sistema Vamos A Ver Cómo Se Distribuye Preguntas Hasta Acá Antes De Pasar Al Siguiente Punto Adelante ¿Dudas Ha quedado Claro Estos Componentes Muy Bien Avanzamos En Este Archivo Justamente Cuando Comenzamos A Con Este Eje Que La Trofodinámica Lo Que Estamos Analizando En Definitiva Es Cuál Es La Transferencia De Energía Y Materiales Entre Los Niveles Tróficos Y Los Factores Que Controlan Esos Procesos Aquí Nos Interesan Bueno Esa Producción Primaria Cómo Se Distribuye En El Sistema Y Aquí Aparecen Varias Aproximaciones Para Entender Esto Uno Es Agrupar Los Organismos Por Niveles Tróficos Es Es Grupos De Organismos Que Obtienen La Energía Una Representación No Es Cierto De Estos Grupos O Niveles Tróficos Tomando Un Sistema Terrestre O Tomando Un Ecosistema Marino No Es Cierto Este Digamos Acá Nos Aparecen Con Distintos Nombres Herbívoros En Un Sistema Terrestre Soplando En Un Sistema Marino Pero En Definitiva Estamos Hablando De La Misma Funciona Del Mismo Rol Es decir Herbívoros Que Están Consumiendo Esa Producción Primaria Obviamente Esta Representación Este Esquema Se Sustenta Sobre Una Aproximación Que Denominamos Cadena Trófica Que Es Un Esquema Lineal Que Nos Está Indicando La Transferencia De Energía Y Materia Entre Esos Niveles Tróficos Pero Como Seguramente Muchos De Ustedes Ya Intuyen Esa Representación Tiene Una Serie De Limitaciones Por Ejemplo Dentro De Estos Eslabones O Niveles Tróficos No Nos Aparecían Los Componentes Que Juegan Un Papel Clave En La Recirculación Por Ejemplo Los Distritívoros O Los Descomponedores Pero Además Es Un Esquema Muy Simplificado De Interacciones Porque Ya sabemos Que Hay Muchos Componentes De Este Sistema Que No No Solo Comen Ensalada Por Decirlo Coloquialmente Muchos De Los Componentes En En Ecosistema Son Muy Parecidos A Nos Otro Día Comemos Salada Y Otro Día Nos Comemos Un Churrasco Bueno En los Sistemas Naturales Muchos Organismos Tienen Un Comportamiento Similar Y Están Consumiendo Materia Y Energía De Más De Un Nivel Trófico Esto Que Denominamos En Ecología Omnívoros Es decir Que Consumen Más De Un Nivel Trófico Por Lo Tanto Si Nosotros Queremos Tener Una Representación Más Real De Los Intercambios De Materia Y Energía En Un Sistema La Cadena Trófica Tiene Serias Limitaciones Y En Realidad Se Ajusta Mejor Para Entender Los Procesos De Profodinámica Para Entender La Transferencia De Energía Y En Definitiva Entender Por E La 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 Sostenibilidad De Algunos Bienes Y Servicios Por Ejemplo La Pesca Sobre Un Predador Tope Si Lo Analizamos Del Punto De Vista De Una Trama Trófica Que Justamente Lo Que Nos Está Hablando Es De Esa Multiplicidad De Interacciones Y Nos Permite Incorporar De Mejor Forma O Más Robusta La Enorme O Considerable Plasticidad Alimenticia Que Existen Los Consumidores Ahora Cuando Analizamos Este Tema Una Primera Pregunta Básica Es Bueno ¿Cuánta Energía Nos Pasa De Un Nivel Al Otro No ¿Cuál Qué Tan Eficiente Es Esa Transferencia Bueno Lo Que Lo Que Vemos Es Que Esa Transferencia Que En Definitiva Sostiene Todos Los Niveles Tróficos Que En En Los Libros Clásicos De Ecología Incluso Ustedes En Secundaria Seguramente Lo Han Visto O En La Carrera De Grado Que Tienen Que Ver Con Estas Pirámides ¿No Es Cierto? Lo De En Términos De Energía Pero Ya Esta Idea De Pirámide Nos Está Ayudando A Responder La Pregunta Si Lo Pensamos En Términos De Biomasa Lo Que Vemos En Muchos Ecosistemas Y En Los Ecosistemas Terrestres Es Que La Base Es Muy Grande En Relación A La Al Escalón O La Cajita De Los Servívoros Y Este A Su Vez Es Mucho Más Grande Que Los Predadores Top Entonces Esto Ya Nos Está Dando Una Idea De Que La Transferencia Entre Un Nivel Y Otro Es Bastante Limitada Porque De Lo Contrario No Tendríamos Una Pirámide Tendríamos Un Cubo Es decir Si Toda La Energía De Un Nivel Pasar Al Otro Podrían Compartir Biomasas Similares Entre Un Nivel Y Otro Y Eso No Ocurre Y Eso No Ocurre Por Lo Que Ya Sabemos De Física Que Seguramente Ustedes Recuerdan Día A Día ¿No Es Cierto? Y Tiene Que Ver Con Las Leyes De La Termodinámica ¿No Es Cierto? Y Es Que En Esas Transferencias De Energía De Un Nivel Al Otro Realmente Lo Que Termina Traspasándose Entre Los Niveles Tróficos Es Solo El 10% Es decir El 10% Que Teníamos En El Nivel De Productores Primarios Van A Ser Utilizados O Va A Ser Incorporado Por Los Servívoros Y A Su vez De Toda Esa Biomasa De Energía Que Está En De Esa Energía Que Está En Los Servívoros Solo El 10% Va A Ser Incorporado Por Los Depredadores De Eso Nos Explica La Estructura ¿No Es Cierto? Y También Nos Permite Entender De Por Qué Si Incluso Lo Analizamos De Una Forma Muy Simple Como Una Cadena Trófica Porque No Hay Infinitos Niveles Tróficos ¿No Es Cierto? Este No Hay 4 5 Niveles Tróficos 6 O 7 Hay Un Número Determinado Que Es Entre 4 5 ¿No Es Cierto? Puesto Que Más Arriba De 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 Ese Nivel Ya No Queda Energía Disponible Por La Ineficiencia En La Transferencia Entre Un Nivel Y Otro ¿No? Este Preguntas Hasta Acá Muchachos Dudas O Consultas Adelante No No Se Inhiban Por Si Tienen Algunas Dudas Que Son Muy Básicas Muchos De Ustedes Vienen De Campos Vinculados A Ciencias Sociales O Otras Ramas De Conocimiento Y No Tienen Porque Comprender En Detalle Estos Elementos O Mejor Dicho Entran En contacto por primera vez con esto. Si no queda claro, levante la mano y pregunte, sin inhibición. Humberto Tavera, adelante. Hola, buenos días. Néstor, yo he visto como algunas experiencias en documentales, más que todo en otros países, en donde tratan como de, digamos, evalúan un territorio que está degradado, alguna actividad minera, y parte de las propuestas que utilizan para la restauración de ese ecosistema es como si reconstruyeran o simularan una cadena trófica alrededor de una actividad productiva en particular. Entonces comienzan como a sembrar, como a construir, y ahí van evaluando. La pregunta va en que esas son situaciones que se que se evalúan antes de implementarse o simplemente yo voy y siembro y creo que esto va a darme resultados y voy como en la, como en el camino. Es una muy buena pregunta, Humberto. Si ustedes analizan los textos de restauración de ecosistemas, la, la, la mayor parte de los capítulos tiene que ver cómo recompongo la matriz vegetal y cómo recompongo la producción primaria, porque justamente si yo no logro, eh, 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 recomponer ese componente, todo lo demás del sistema no viene solo. Depende de que esa, eh, eh, captación de energía del sol y producción primaria esté funcionando adecuadamente para sostener todo el resto de los componentes, por más que en última instancia mi objetivo sea la conservación del predador tope que está en el sistema, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Lo segundo, por lo que estamos viendo en, en el desarrollo de estas últimas clases, muchas veces en algunas transformaciones, y por ejemplo, en las que tú indicaste, de extracción de minería, sobre todo minería a cielo abierto, es muy difícil porque, o mismo la deforestación en zonas tropicales, es muy difícil porque, eh, ya a partir de la base de, 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 de suelos que son muy poco fértiles y han, y han quedado muy alterados. Entonces, ¿cómo logro, eh, recomponer esa producción primaria y toda esa de trofodinámica del sistema tiene, eh, grandes dificultades, grandes dificultades? Eso después, eh, hacia adelante lo vamos a ver, eh, en, en, en las aproximaciones de restauración hay como dos grandes escuelas, ¿no? Las escuelas que se denominan de diseño o de autodiseño. Eh, esto tiene que ver con que a veces el sistema no presenta un nivel de alteración tan grande y nosotros de alguna manera eliminando las perturbaciones, eh, podemos conducir el sistema en cierta dirección, pero hay veces que, que tenemos que intervenir directamente porque el sistema ya está muy alterado y ha perdido componentes fundamentales. Les pongo un ejemplo bien concretito para entender esto. Si tomamos el capítulo de los humedales, los humedales tienen muchos disturbios. Uno de los más frecuentes es el desecamiento. Si ese desecamiento tuvo lugar hace unas décadas atrás, de repente en el banco de semillas de ese humedal todavía se conservan varios elementos que ya no observamos en la actualidad. Y uno elimina el drenaje, por ejemplo, y el sistema puede, eh, recomponer si tiene en su banco de semillas varias de las especies que ha, eh, que han desaparecido por el drenaje o el desecamiento. Pero si estamos, eh, eh, tratando de recuperar un humedal que ha sido desecado en los últimos 50 o 100 años o más, ya ahí si lo queremos restaurar y queremos que se restablezcan determinados productores primarios que entendemos que son claves y que además habitaban ese lugar, ahí tenemos que hacer otras intervenciones como plantar directamente esos componentes, ¿está? Entonces, aquí para ya ir viendo, digamos que cuando estás en el campo de la restauración o la rehabilitación, eh, existen muchas alternativas, pero esas alternativas dependen de cuál es la trayectoria que ha recorrido el sistema. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta o duda? Muy bien, avanzamos un poquito y vamos hacia el corte. Eh, entonces, quiero cerrar estos últimos minutos con, eh, 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 profundizar en algunos elementos fundamentales en la trofodinámica, ¿no es cierto? Eh, aquí vemos un esquema en cadena y otro más en trama, ¿no es cierto? Que nos está hablando de justamente la transferencia de energía desde los productores primarios, en este caso microalgas, ocianobacteria, fitoplancton, hasta los peces, ¿no es cierto? Eh, y, eh, 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 analizando diferentes alternativas de cómo queremos analizar esas cajitas, si con más detalle o con menos detalle, ¿está? Pero lo importante aquí es que nos está hablando de esa transferencia y esa transferencia en definitiva es del orden del 10%. Ahora, cuando nosotros tomamos un ejemplo, ¿no es cierto? Como puede ser un lago, eh, obviamente, ese, el consumo y la trofodinámica que esté asociado a ese sistema va a depender de rangos de tamaño, rangos de talla que, eh, les permite consumir determinados recursos. Por ejemplo, este es un esquemita típico de lagos en zonas templadas, si nosotros analizáramos este esquema en zonas subtropicales o tropicales es radicalmente distinto, pero en zonas templadas, Europa, Estados Unidos y Canadá, los peces predadores, los que están allá arriba, los pisívoros, tienen la capacidad de consumir un rango muy amplio de los peces que se alimentan del soplanto, los que se nominan peces plantívoros. Pero hay un rango de tamaño de peces plantívoros que no llegan a consumir los predadores tope, es decir, son muy grandes para que sean consumidos por los predadores tope, ¿está? Esto, si nosotros lo analizamos en un lago subtropical o tropical, es totalmente distinto. Nuestros pisívoros pueden consumir todo el rango de peces plantívoros, por ejemplo, ¿está? Pero a su vez, los peces plantívoros consumen fundamentalmente una fracción de los herbívoros del soplanto, los de mayor tamaño. Y esto tiene un efecto dramático porque son justamente los herbívoros de mayor tamaño los que tienen el mayor impacto en el consumo de la producción primaria. Cuando estos herbívoros de mayor tamaño, que cuando estamos en un sistema acuático estamos hablando de pulguitas de agua, de cosas que tienen poco, muy poco tamaño, sumo uno o dos milímetros, estos tienen la posibilidad de consumir casi todo el rango de tamaños que hay en el fitoplanto, ¿está? Entonces, acá entra en juego también la distribución de tamaños y tallas de los organismos en esta trofodinámica, ¿está? Y esto ya lo adelantamos varias clases atrás cuando veíamos esas diferencias tan grandes en el cociente entre producción primaria y tasa de herbívoría entre sistemas terrestres, humedales y ecosistemas acuáticos, ¿no es cierto? Ese 80% de consumo de la producción primaria que puede ocurrir en un ecosistema acuático justamente tiene que ver con el tamaño de los herbívoros, que son muy pequeñitos, son muy abundantes, tienen una tasa de crecimiento muy rápido y pueden consumir casi toda la producción primaria, cosa que no ocurre en la mayoría de los ecosistemas terrestres que conocemos, ¿está? Vamos a hacer un corte de unos cinco minutos para descansar y estirar las piernas y en términos automovilísticos ir a boxes y continuamos. Así profundizamos un poquito este esquema y luego nos vamos al análisis de, en la última media hora, de los casos que ustedes están interesados en trabajar. Descansemos unos minutos. Retomamos el desarrollo de la clase. Retomo este diapositivo que me parece clave desde la perspectiva de este curso. Cuando comenzamos en el módulo 3 comenzamos a analizar una serie de controles fundamentales como la temperatura, el régimen de precipitación, etcétera. Todos controles que de alguna manera pueden entrar en esta caja que denominamos interacciones abióticas, es decir, bueno, cómo la fertilidad me condiciona la producción, la temperatura, los niveles de producción primaria, etcétera. Pero cuando entramos en la parte de trofodinámica, estamos en esta caja, ¿no? De lo que denominamos interacciones bióticas. Y las interacciones bióticas son múltiples. Aquí aparecen las clásicas, simbiosis, competencia, depredación, incluso dentro de la simbiosis lo que denominamos parasitismo, mutualismo, comensalismo. Esto tiene que ver si las dos especies que interactúan se benefician o solo una, etcétera, ¿no? Pero la idea y el mensaje fundamental desde la perspectiva de este curso es que, claro, cuando queremos entender en definitiva, por ejemplo, que nos asegura la sostenibilidad de algunos bienes y servicios que provee un ecosistema, necesariamente tenemos que entrar en el análisis de interacciones que pasan por la esfera de interacciones abióticas y otras por la esfera de interacciones bióticas. Pero otro elemento fundamental que está en este archivo y que de repente para aquellos que no vienen del campo de las ciencias naturales puede resultar un poco difícil de comprender, es que además de las interacciones directas, como puede ser la abrigoría del soplantón sobre el fitoplancton o la depredación de un pez plantívoro sobre el herbívoro, ¿no? O de los topes sobre los peces plantívoros, interacciones bióticas que denominamos directas, tenemos interacciones tróficas que son indirectas, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, se nos genera asociados a, en un momento determinado puede ocurrir la desaparición de un pisívoro, de un predador tope, ¿no es cierto? Si en este esquema desaparece por las razones que fuera sobre pesca, eutrofización o una combinación de alteraciones, como sucede la mayor parte de las veces, si el depredador tope desaparece en este caso, ¿no es cierto? Obviamente los peces plantívoros pierden su control y pueden alcanzar abundancias o biomasas muy grandes. Si estos peces sin control tienen un stock muy grande, pueden estar consumiendo a los herbívoros activamente. Y eso va a modificar, obviamente, la capacidad de herbivoría y de consumo de la producción primaria. Por lo tanto, aquí vemos que la desaparición de los predadores tope tiene una serie de efectos indirectos a través de esa trama trófica que nos termina condicionando, ¿no es cierto? La presión de herbivoría del soplantón sobre el fitoplancton. Esos efectos indirectos existen muchísimos, se llaman efectos en cascada y es un ejemplo de interacción trófica indirecta. El mensaje fundamental aquí, muchachos, es que cuando nosotros analizamos la trofodinámica de un sistema, tenemos que tener en cuenta tanto las interacciones tróficas directas como las indirectas. Y aquí volvemos al ejemplo que analizamos la clase anterior, el caso de Yellowstone y la decisión de no tener en el parque a los predadores topes a los lobos y cómo eso traía una serie de consecuencias en cascada que fue detectado por un geólogo, un geomorfólogo de ríos que le llamó la atención, bueno, como una reserva que se supone que es el lugar más conservado en el territorio de Estados Unidos, era el sitio que presentaba mayor erosión en los márgenes en sus cursos de agua, ¿no es cierto? Entonces, aquí el mensaje fundamental es que cuando tratamos de entender el funcionamiento de un sistema, de un ecosistema, y sobre todo, ¿qué es lo que nos asegura la provisión de servicios ecosistémicos? Muchas veces asociados, por ejemplo, a la explotación de un recurso que es un predador tope o está en los niveles de arriba de una trama trófica, bueno, ahí estamos dentro de los casos más complicados porque para entender esa sostenibilidad tenemos que ver todo el conjunto de interacciones abióticas y bióticas. ¿Queda claro? Esto también, muchachos, nos permite entender, ¿no es cierto? De que muchas veces en el manejo de nuestros sistemas productivos podemos tener situaciones bien diferentes. A veces podemos estar trabajando sobre un mismo tipo de suelo, sobre un pastizal y lo fertilizamos de forma muy cuidadosa y de repente lo que se nos acumula de producción primaria no depende en última instancia de cómo estemos fertilizando, sino de la sobrecarga de herbivoría que tenga el sistema, o mejor dicho, de la sobrecarga ganadera que tengamos en el sistema, ¿no es cierto? Es decir, si ese sistema, la presión de herbivoría tiene relación con la tasa de producción primaria, de repente tenemos acumulación de biomasa en ese pastizal o en esa pradera, pero si hay una sobrecarga, por más que lo fertilicemos, no va a haber acumulación de biomasa y de producción primaria. Entonces, esto nos muestra, en definitiva, que cuando analizamos cualquier bien o servicio provisto por la naturaleza, podemos estar en escenarios de gran complejidad, puesto que a veces ese bien o servicio, ese servicio ecosistémico depende de una multiplicidad de interacciones realmente complejas, ¿no es cierto? No solo entre los factores abióticos, fertilidad del suelo, temperatura, duración del ciclo de crecimiento, la latitud que estemos, sino de todo un conjunto de interacciones dentro del ecosistema, tanto directas como indirectas, que es lo que condiciona en última instancia el resultado. Esto, de nuevo, lo que nos permite ver es que estamos en el escenario de mayor complejidad posible, porque ahora abrimos la cajita de los sistemas naturales y ya vemos que es una complejidad tremenda, pero obviamente si después en el módulo 4 nos vamos a los sistemas de gobernanza, a los paradigmas de gestión de estos sistemas y entramos en las dimensiones sociales, políticas, psicología social, otra complejidad enorme. Obviamente en la interacción hay una sinergia entre esas complejidades y es fundamental entender algunos de estos procesos fundamentales. Obviamente, como ustedes se imaginarán, podemos desarrollar un curso completo de ecología de ecosistemas y estar analizando en detalle todos estos procesos e interacciones. La idea en el curso es entender algunos elementos fundamentales para luego ir profundizando. Este curso lo que pretende es justamente abrirle las principales puertas por las cuales seguir profundizando y de alguna manera transcurrir su trabajo sea en el campo de la investigación o la gestión en sistemas sociocológicos de una forma digamos gradual y que les permita ir acumulando y creciendo paso a paso. Entonces, preguntas hasta este momento. Hoy los veo muy callados. No sé si están muy cansados a esta altura del semestre o esta parte del curso en sus contenidos les resulta muy difícil de incorporar. Adelante, intervenga. Néstor, una consulta. ¿Sabes de alguna biografía? Porque la cadena trófica se me hace fácil verlo en esos ejemplos de ecosistema acuático, pero me preguntaba de cadena trófica en un sistema de pastizales llevado acá a Uruguay. ¿Algún estudio o algo que se te venga a la mente para recomendar? Mira, para que comparto pantalla que nos permita explorar este punto. Aquí en el propio libro de Chapin aparecen algunos esquemas que son bien interesantes, ¿no? Que nos muestran justamente algunas variantes, ¿no es cierto? En los sistemas terrestres, en función de distintos niveles que tengamos, ¿no es cierto? Y a veces como en el caso de un sistema terrestre, el predador tope asociado a la presencia del hombre y alguna de sus actividades, te termina condicionando qué pasa con la producción primaria, ¿no? Fíjate que acá tenés escenarios donde tenés pastizales y tenés una exclusión total donde no tenés ningún herbívoro ni depredador y lo comparás con situaciones donde tenés dos niveles tróficos, los productores primarios y las ovejas, o tres niveles tróficos, la oveja y el zorro, o cuatro niveles tróficos, ¿ah? Y esto nos muestra una situación bien diferente en términos de funcionamiento y acumulación de producción primaria neta, ¿ah? Hay textos, yo voy a revisar de la lista que les envié, pero hay textos que justamente tienen como foco el análisis de la trofodinámica y hay textos específicos que analizan los efectos que tiene, por ejemplo, la desaparición de predadores tope. Hay textos al respecto, lo voy a repasar. Quiero terminar con este diagramita. Este diagramita lo que nos está hablando es, digamos, de justamente sistemas de transferencia que están basados en la producción primaria y sistemas de transferencia de energía que están basados en justamente el canal de la recirculación, ¿no es cierto?, y de la regeneración. Acá vemos en relación al diagramita que tomamos como ejemplo un lago, esa transferencia entre la producción primaria neta, el herbívoro, el carnívoro de primer orden y el carnívoro de segundo orden. Pero todos estos componentes terminan aportando a la materia orgánica, por ejemplo, del suelo y eso va a ser utilizado por una cantidad de organismos, bacterias, hongos, etcétera, que van a ser alimento de macroinvertebrados, que a su vez van a ser consumidos por depredadores de esos macroinvertebrados. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es que, perdón, en general en los ecosistemas tenemos estos dos canales superpuestos, ¿está?, y funcionando al mismo tiempo. Y este canal termina siendo clave porque justamente este canal es el que nos permite asegurar la descomposición y la recirculación que termina sosteniendo a la producción primaria neta. Lo que es fundamental, muchachos, y aquí cierro con esto para luego indicarles qué es lo que viene en la clase de jueves, es que realmente la sostenibilidad de muchos servicios ecosistémicos dejando de lado los servicios de soporte que son claves y si no logramos sostener eso, no puede sostener nada del resto del portafolio, es que en los otros servicios realmente se presentan desafíos muy grandes porque son el resultado de muchas interacciones, ¿está?, de interacciones que son directas dentro de la trama trófica que tenés en un sistema como desde la perspectiva de interacciones indirectas. Y ahí, como siempre, hay una incertidumbre importante porque no conocemos en detalle todas las interacciones indirectas, visualizamos algunas. Muchas de estas interacciones indirectas, muchachos, son realmente propiedades emergentes del sistema, ¿no? Este, y no necesariamente las podemos visualizar de una forma sencilla y comprender y menos gestionarla. ¿Qué vamos a ver en la clase que viene? Ya les adelanto y por eso también les mandé el archivo con suficiente anticipación. Vamos a ver un elemento central, central, que es en definitiva cómo se vinculan los cambios en la estructura del sistema con el funcionamiento. Les adelanto lo siguiente. ¿Por qué en algunos casos nosotros tenemos mucha pérdida de especies y no observamos cambios en el funcionamiento ni en la provisión de servicios ecosistémicos? ¿Y por qué a veces nos pasa justamente lo contrario? Tenemos, perdemos una única especie y se nos cae una cantidad de bienes y servicios. Las relaciones entre la estructura y el funcionamiento son realmente complejas. Y vamos a tratar, en la clase que viene, vamos a detenernos exclusivamente en este componente y ya después entramos de lleno al módulo 4, ¿está? Para seguir en la dinámica que nos hemos trazado, bueno, ¿quién se anima a exponer su caso de ensayo? Veo que rápidamente levantó la mano Diana Clavijo. Adelante. Buenos días. Buenos días. Prof, ¿me habilita por favor? Sí, adelante. Ya te comporto. Bueno, mientras tanto, irles contando que la idea es, en el ensayo, tener un primer acercamiento a analizar las trampas del sistema que estoy analizando el doctorado. Entonces, ¿está viendo? Perfecto, estamos viendo tu pantalla. Entonces, yo en el doctorado analicé este tipo de minería, la minería aurífera ilícita, mecanizada, desinmecanizada. Es un tipo de minería que estamos padeciendo todos los países amazónicos y que en mi análisis es un mix entre la minería en gran escala y la minería artesanal y de pequeña escala. Que la mineración artesanal y de pequeña escala se caracteriza siempre por el amplio uso de mano de obra y muy poca mecanización en todos los procesos, pero que con la llegada de esta nueva minería trajo máquinas para el desarrollo de las actividades, como son dragas y retroexcavadoras que trabajan 24 horas del día, todos los días de la semana y tienen tres o cuatro pisos en las dragas, lugares donde duermen los mineradores y tienen cocina, bueno, en una planta de solo, la primer planta es solo de maquinaria con capacidades altísimas de succión. Y además de eso, les ha permitido ampliar su área de explotación y también ampliar su área de explotación. Se pueden caminar, ampliar por todo el territorio, generando impactos amplísimos en los ecosistemas. También eso les ha traído una grande demanda de insumos y también obviamente una producción increíble de oro. Estamos hablando de que es una actividad que hoy en día está catalogada que tiene por lo menos ocho veces más ingresos que el narcotráfico. Entonces genera muchísimo, muchísimo dinero. Porque es ilegal, es ilícito, entonces nada de lo que es explotado es reportado a los sistemas de los países, a ninguno de los países. Y continúa, tiene características de la minería artesanal y de pequeña escala porque continúa teniendo precarias condiciones ambientales y de trabajo, de seguridad en el trabajo. Y además de eso, se continúa viendo como una alternativa de renta para comunidades muy pobres. Bueno, en el doctorado conseguí identificar dos factores que impulsionen este tipo de actividad y una de esas es el valor, la acotación, el valor del oro internacionalmente. Siempre sube este tipo de metal, siempre es visto como un salvavidas en las crisis económicas y pues en esta del COVID no ha sido diferente. A final del 2020, el año pasado, estábamos llegando casi a 60 dólares el gramo de oro. Entonces eso ha ampliado y ha obviamente instigado este tipo de minería, pero también se abraza con la fragilización de las legislaciones de todos los países, que son obviamente traídos por intereses del gobierno, que se aprovechan y también generan instabilidades jurídicas, instabilidades también institucionales, y desmoralizan todas las fiscalizaciones de todas las entidades que deberían hacer y también los procesos de legalización. Y pues obviamente generan impactos significativos no solo en el medio ambiente, sino también en el área social. En donde yo estudio es en Colombia, en el departamento del Chocó, que es el que conecta con Panamá, en nuestra linda América Latina, es el departamento que se conecta con Panamá. Y mi área de estudio hace parte de la cuenca del río Atrato, específicamente trabajé, todavía trabajo con las comunidades de la cuenca media del río Quito, que es un afluente del río Atrato, y este río, el río Atrato, es muy importante para nuestro continente americano, porque fue el primer río que ha sido catalogado como detentor de derechos, es un sujeto de derechos por la Corte Constitucional, fue el primer río de toda América. Entonces, esos derechos que se le otorgaron fue porque las comunidades demandaron al Estado por la omisión de dejar hacer este tipo de minería, no solo en el río Quito, sino prácticamente en toda la cuenca del río Atrato. Bueno, así siendo un análisis un poco rápido, el área donde estoy trabajando, del área de estudio, hace parte del sonobioma tropical del Pacífico y del Atrato, que es este aquí anaranjadito, que se caracteriza por ser uno de los lugares que más llueve en el mundo, lo que ha traído una altísima densidad del mismo, y hace parte del Chocobio geográfico, y es un hotspot, entonces sabemos que también como tiene riqueza, tiene grandes presiones, y pues tiene una temperatura superior de 25 grados centígrados, no tiene unas altitudes muy grandes, es esta parte aquí en la cajita roja, es muy húmedo, y también, como les digo, llueve, llueve muchísimo, y bueno, esto así como a grandes rasgos, traiendo algunas de las características biofísicas del lugar donde estoy trabajando. Impresionante lo que, la precipitación media anual, ¿no? Es increíble. Sí, profesor, los lugares que más llueve en el mundo, este artículo de Furero y Medina, en el 2010, lo llamaban como el chorro de lluvia, y es básicamente porque todos los vientos que llegan del Pacífico quedan atrapados entre la serranía del Baudó y la cordillera occidental de los Andes, porque pues, como saben, la cordillera se divide en tres cuando entra en Colombia. Entonces, toda esta zona, toda esta zona, yo cuando estuve haciendo colecta de datos, todas las tardes llovía, y para las comunidades es un alivio, porque es el lugar que más llueve en el mundo, pero no tienen acueducto. Entonces, de ahí es que prácticamente muchas del agua que utilizan la recogen, porque pues con este tipo de minería, los lugares donde captaban el agua prácticamente se han perdido. Bueno, traiendo así grandes rasgos el perfil social de las comunidades, estamos hablando que son comunidades étnicas, el 91% son población negra, procolombiana y palenquera, y un 9% son poblaciones indígenas donde trabajo. Y estas comunidades, básicamente sus actividades económicas se basan en lo que era la agricultura, la pesca y la minería del oro. Toda la vida el tema de la minería del oro ha sido presente para estas comunidades. A veces más, muchos de las comunidades negras y palenqueras lograron su libertad trabajando muchísimos años atrás, los domingos, sacando oro y comprando su libertad con el oro. Entonces, no es una actividad que nos conocían en el territorio. Ellos han desarrollado actividades tradicionales alrededor de eso, y que con la llegada de este tipo de mineración están siendo transformadas. Entonces, mucho de lo que se consideraba minería tradicional o artesanal, hoy en día se está siendo transformada, realizándose en los cortes de mina de las dragas o las retroexcavadoras, pidiéndoles permiso a extraños y hasta extranjeros para poder hacer actividades de minería en sus territorios. Entonces, es una situación bien complicada. Pero estas comunidades tienen la idea, la gran cuestión es que ellos tienen la propiedad colectiva de todos sus territorios y están organizados en consejos comunitarios, comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras y también en resguardos indígenas. Todas estas comunidades tienen una altísima incidencia política muy, muy importante que ha sido una de las grandes redes que conseguí identificar en el trabajo porque además de que su articulación social les ha permitido no solamente que se han reconocido sus territorios de forma colectiva, sino que han tenido la fuerza de llegar a demandar al Estado. Y hoy en día verse contemplados por una resolución de la Corte Constitucional que les otorga derechos y los pone de frente con el gobierno para decidir las mejorías de los ríos. Habla también de cómo ellos se articulan con externos para que les puedan ayudar a sumar a sus procesos. Entonces, todo eso siempre con el fondo de la defensa de su territorio. Y además de esto, también son comunidades que han estado oprimidas con un contexto social bien complicado, con altísimos niveles de pobreza, de miseria, con necesidades básicas insatisfechas, como les dije, el lugar que más yo en el mundo pero no tienen acueductos. También una baja cobertura pues obviamente de servicios públicos, desnutrición de menores de cinco años, desempleo, analfabetismo y también el tema del conflicto interno colombiano que ha generado desplazamientos forzados, torturas, amenazas, secuestros, homicidios, desaparición forzada y también terrorismo. Entonces, esto pues es a grandes rasgos como una descripción de mi sistema socioecológico, los perfiles y como les decía, la idea es hacer como un primer acercamiento o una primera aproximación para analizar cómo los motores de cambio que identificado partiendo de esta lista de impulsores y motores de cambio del IPVS que identifique cambios del uso del suelo, las diferentes contaminaciones no solo de la manera que estudio sino también del sistema de otras actividades, la explotación también de los minerales, los eventos naturales y factores también de tendencias económicas, factores socioculturales, tecnologías, que es la llegada a todo este tipo de mineración, de las dragas y las retroexcavadoras, de gobernanzas e instituciones y de conflictos, cómo han alimentado y han propiciado la presencia de trampas en la residencia del sistema, eso es lo que quiero comenzar a analizar en el ensayo y cómo esto y cómo esto ha generado espacios para que este tipo de minería se sienta en su casa pues en el territorio, sí, ha estado como que la deje más que propice su presencia pues en el territorio y además de eso pues que eso también ha generado estados en el sistema que se resisten al cambio, no solo desde el lado, sobre todo desde el área de la gobernancia de las instituciones, este proceso de ver al río como un sujeto de derechos ha mostrado un enyesamiento grandísimo de las instituciones para sentarse a realizar los planes con las comunidades que es una exigencia de realizar no solo los planos desde Bogotá y mandárselos a Chocó para ver qué hacen, no, si no tienen que ir al territorio sentarse con las comunidades a hacer procesos tecnográficos entonces ha sido un ejemplo de esa resistencia al cambio y pues lo que quiero comenzar a traer un mayor análisis con el ensayo es hablar un poco de qué se están presentando y cómo serían las trampas de pobreza y de rigidez y pues básicamente en esos en esos que estoy así me siento como este muñeco perfecto, perfecto y ese es su propio no, muy interesante el caso mira voy a hacer varios comentarios el el enfoque que querés darle me parece muy interesante porque en definitiva eso justamente lo vamos a comenzar la semana que viene tal vez uno de los marcos más fuertes para analizar el cambio en sistemas sociocológicos son los ciclos adaptativos la panarquía y dentro de ese esquema es entender las trampas de pobreza y de rigidez yo creo que en el en el en el trabajo que que está realizando el enfoque de entender los principales motores o impulsores del cambio y luego tratar de analizar digamos en el en el sistema de gobernanza qué cosas no están conectadas que es típico de las trampas de pobreza pero a su vez qué cosas o qué aspectos digamos no han sufrido grandes cambios a pesar de que de repente son estrategias o son interacciones que han demostrado el fracaso total no es cierto que te acerca más a lo que son trampas de rigidez yo creo que es bien interesante yo creo que en el trabajo que estás haciendo te puede ayudar mucho tener un dentro de las aproximaciones que estás utilizando utilizar un mapeo de los conflictos y las divergencias para entender claro en un caso tan complejo como el que estás analizando que además tiene toda una dinámica política muy compleja con guerrillas que son las más antiguas en el continente con más de 60 años operando o 50 y algo eso te puede ayudar muchísimo para no solo para el desarrollo de tu tesis sino que después cuando lo estés comunicando un lector que desembarca por primera vez en este caso y con la complejidad que tiene pueda situarse rápidamente pero súper interesante al ver tu caso me digamos a veces en algunos de los casos que nosotros trabajamos acá como la sostenibilidad de la ganadería sobre base pastoril y para qué complejo es esto claro miras tu caso escucho tu caso y digo pero lo que nosotros tenemos que hacer es en relación a un ejemplo como este eso me hizo acordar una anécdota hace muchos años que un día recibo un llamado era un 5 de enero recibo un llamado de una persona que no conocía que es una persona que falleció de apellido burgueroni uno de los eran dos hermanos muy conocidos en argentina por son empresarios vinculados a la a la explotación del petróleo y del gas multimillonarios de los ejemplos de transnacionales que tienen base de capitales en argentina y bueno esta persona me llamó y me dice mire yo soy vecino acá en maldonado y tengo un pequeño campo pegado a la laguna blanca un sistema que él había averiguado que nosotros trabajamos hace muchos años y me dice mire quiero hablar con usted pero me voy a china y para usted sería posible reunirnos mañana 6 de enero que quiero conversar con usted bueno le digo si no hay problema me fui hasta ahí estaba cerca y me puse a hablar y el tipo me hace una pregunta que me marcó me dice dígame esta laguna es posible recuperarla entonces le digo mire es una tarea compleja pero es posible entonces él me dice a ver quiero entender cómo utiliza el término complejo usted porque mire yo acabo de terminar la construcción de un gasoducto entre Pakistán y la India tuve que negociar con no sé cuántos grupos tribales es tan complejo como eso y bueno me quedo grabado porque le dije no evidentemente no es tan complejo como eso pero justamente lo relativo ¿no? de 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 cómo utilizamos los términos ¿no? me hiciste recordar porque claro en el en el caso que tú estás analizando tal vez no exista un contexto más desafiante y más complejo que esa cuenca ahora una más allá de estas anécdotas una recomendación adicional que te hago y es vos en el contexto de América Latina tenés no sabía que existía este caso pero tenés otro caso donde la gestión ha recorrido fundamentalmente el camino de la judicialización que es una un pequeña una cuenca que está en la ciudad de Buenos Aires la cuenca del Matanza ¿da? que ahí tenés otro ejemplo de cómo la gestión de un recurso acuático ha explorado alternativas judiciales ¿da? Es interesante que explores ese ejemplo porque yo creo y es una hipótesis y creo que ahí te puede ser interesante un análisis comparativo es que la judicialización en la resolución de este tipo de conflictos y administración de ecosistemas en realidad es totalmente contraproducente ¿no? no te permite avanzar un centímetro ¿no? pero ojo que es una hipótesis y y por eso te lo planteo porque no no conozco tantos casos como para estar seguro si esa hipótesis es correcta o no este pero muy muy interesante Diana y creo que vas a hacer una contribución muy relevante con los enfoques que estás siguiendo adelante muy bien muchas gracias profe muchas gracias por los muy bien por todos los tips y a los compañeros también bárbaro bárbaro gracias bueno quien quiere vamos a destinar unos minutos más para un segundo caso a ver quien se anima se anima a a tirarse al agua a ver que hay muchos que todavía no han intervenido con este tema eric hace una una contribución muy interesante que dice debería preparar un curso sobre hermenéutica para la sostenibilidad sería muy interesante bueno es este es muy es muy relevante mira hace creo que se los comenté hace un tiempo estaba un fin de semana que hubo un temporal acá y no podías hacer otra cosa que estar leyendo o mirando algo interesante y los días anteriores había visto un programa de la Deutsche Welle sobre los 200 años del marxismo y claro viste los algoritmos de YouTube ya después te desplegan una cantidad de cosas y ahí conocí a a este filósofo argentino muy conocido en Argentina y Uruguay por su capacidad de comunicación que es Darío es tan no sé cuánto impronunciable su apellido puras consonantes y y bueno me me llevó a una a a a clases grabadas que que tiene en YouTube eh eh exploren si ponen filosofía eh más rizoma eh facultad libre eh van a llegar directo en YouTube a a a todos los las las clases que tiene grabada y bueno llegué a una clase que fue mi mi primer contacto con él eh yo lo había visto en algunos eh eh programas eh noticieros eh de Argentina y me había llamado la atención pero bueno ahí entré de lleno a los cursos que él dicta y justamente era un curso sobre Hegel y y tenía eh vínculos eh con Marx y esa clase es impresionante la 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 voy a a a a retomar y les voy a mandar el link porque justamente hace un un una contribución que realmente fue un para mí un quiebre que justamente dice bueno si no tomo un ejemplo bien sencillo su silla en 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 arriba del escenario no dice bueno esto es una silla si nosotros esta silla la miramos desde la perspectiva de Hegel estamos viendo esto desde el marxismo estamos viendo esto desde en definitiva de lo que te está hablando son distintos dispositivos hermenéuticos sobre el cual estás analizando la realidad ¿ta? y eso es muy importante ser conscientes de de los dispositivos que estamos utilizando obviamente el marco que estamos viendo acá en el curso de los sistemas socioecológicos es también es un dispositivo es un dispositivo que se nutre de diferentes conocimientos de diferentes saberes etcétera pero no deja de ser un dispositivo no más por ejemplo este curso lo podés estructurar de forma muy distinta acá obviamente hay un partido ético que es bueno trato de entender cómo funcionan los sistemas naturales y luego cómo se puede acoplar el resto a ese funcionamiento de los sistemas naturales eso es una visión claramente basada en que la naturaleza no está al servicio del hombre sino que el hombre tiene que adaptarse a la naturaleza y tiene que ser capaz de desarrollar sus sociedades en función de los de las capacidades y los límites que te da la naturaleza pero vos podés armar este mismo curso tomando un punto de partida totalmente distinto no es cierto que la naturaleza está al servicio del hombre pero eso tiene que ver justamente con diferentes enfoques y que muchas veces nosotros no somos enteramente conscientes de los dispositivos que estamos utilizando en muchos de estos casos tal vez en el de Diana en ese en ese caso excepcional que está analizando tal vez todo el marco de dinámica de poder Foucault termina siendo también decisivo más allá de utilizar el gran marco de los ciclos adaptativos las panarquías las trampas hacer un zoom sobre la dinámica de poder y en definitiva cómo se ejerce el poder en ese territorio y combinar las dos aproximaciones o los dos dispositivos te resulta algo extraordinario y eso quiero terminar con esto porque a veces es muy importante es que muchas veces los avances en el campo de los sistemas socioecológicos pasa por combinar dispositivos aproximaciones que no se han utilizado antes que van siempre por carriles muy distintos o que se utilizan como dispositivos o aproximaciones independientes sin conexión con otras y eso ahí es donde generalmente en esa interfase de combinar aproximaciones y dispositivos hermenéuticos donde están los grandes saltos y eso no es sorprendente porque obviamente en el recorrido que hemos estado haciendo gran parte lo podemos resumir en una frase que es defragmentar ¿no es cierto? es decir bueno dejemos de analizar los temas exclusivamente desde una perspectiva desde una disciplina o desde un sistema conocimiento pero muy interesante les voy a compartir esa clase en específico seguro que esa les va a ser una puerta de entrada a esta persona que es súper interesante van a ver que da clases en un teatro en Rosario que es precioso y bueno y el teatro está lleno este y bueno una capacidad de comunicación increíble tiene un formato de viejo profesor donde está en un escenario simplemente con un portapapel y un marcador no utiliza nada de estas tecnologías pero es muy interesante como puerta de entrada a analizar temas muy relevantes que en definitiva son los que en última instancia siempre terminamos abordando en este curso o en cualquier otro que son los grandes temas fundamentales de interés humano de la vida muchachos nos vemos el jueves les recomiendo por favor tómense en el tiempo de mirar el archivo en pdf que les envié porque tiene vamos a entrar en un tema central central la clase que viene que es los vínculos entre la estructura y el funcionamiento que son vínculos muy complejos que nos conecta con un gran proceso global que es la pérdida de diversidad de biodiversidad pero tenemos que entender bueno qué significa esto y para entenderlo tenemos que comprender los vínculos entre las modificaciones estructurales y el funcionamiento de los ecosistemas nos vemos el jueves un gran abrazo a todos cuídense y el funcionamiento de los ecosistemas de los ecosistemas de los ecosistemas